Bueno, en estos días de fiesta queremos decirle a la gente de Houston que no tomen el riesgo de tomar bebidas alcohólicas y luego manejar. Queremos que hagan sus planes antes de que comiencen a tomar y busquen a alguien que los pueda manejar para que puedan divertirse y no tener que pensar en eso, en lo que van a hacer y después tomar el riesgo de manejar si no hay a nadie para manejar. Cuando lo paramos, como se dice, en la calle, lo traemos aquí a Central Intox y el proceso, si tomas el riesgo, va a costar mucho dinero. Lo mínimo va a costar como $17,000 con todas las multas y el abogado, las grugas y todo eso. Además de eso, lo traemos aquí, entramos y lo traemos aquí para el proceso de DWI. A los que pescamos que andan manejando tomados, aquí los sentamos aquí adentro. Muchas veces hay varias personas, desgraciadamente, también que les van a tomar compañía. Y de aquí, el oficial va al otro cuarto ahí y hace todo el proceso que tenemos que hacer y toda la información que se necesita para la investigación de DWI. Este fue de TxDOT y para los que toman y manejan, si buscan posada, para los que toman y manejan, aquí estamos a sus órdenes para darles la posada. Que sean responsables y no tomen el riesgo de tomar bebidas alcohólicas y manejen. Que sean responsables. Estamos diciendo que no se divierten, queremos que todos se divierten, pero que tengan buen tiempo, sean responsables y para que lo puedan celebrar en más años que pasan con su familia. Gracias. 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 Gracias por ver el video.